El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España ha decidido manifestarse ante las próximas elecciones generales del 26 de junio recordando un par de cuestiones que nos parecen fundamentales. La primera, que España, que ha dado un salto extraordinario en los últimos 40 años a partir de un contexto político que de alguna manera se concreta en la Constitución del 78 y en sus principios fundamentales que son la democracia, el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar y la economía social de mercado, donde la empresa es la pieza clave, la Cámara considera que esto debe continuar de esta forma, es decir, que España puede dar en el futuro un salto adelante siempre que las bases fundamentales sigan siendo estas y desde luego procurando que exista un gobierno estable como consecuencia de los acuerdos y los pactos necesarios para gobernar en España casi con seguridad. El salto adelante que España puede dar en la Cámara lo vemos con claridad al observar la disposición de salida al exterior de las pymes de nuestro país y de esta manera fortalecer la plataforma de internacionalización que España ya tiene formada y que se está potenciando día a día en el mundo. Hay 500 empresas multinacionales con posición privilegiada en el mundo, hay 5 o 10 mil medianas empresas que están en la trayectoria y muchas pymes han empezado a salir del exterior en los últimos años como respuesta a la crisis que hemos tenido. Estas pymes que antes no pensaban salir en absoluto, pues en este momento están decididas a la salida y la Cámara de España y las demás instituciones y administraciones públicas lo que deben hacer es apoyar esa salida exterior de nuestras pymes porque ahí está el crecimiento, el empleo y el bienestar.